¡Suscríbete al canal! 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 cámara, ven aquí a hacer otra cosa. Otro reto. Ajá. Y yo, graspo lo chistoso en cámara, porque no. ¿Ya sabes llorar? Eh, no, bro, pero hoy me nos hizo llorar en una clase. No, no, que no me quiero poner a este, a clavarme con este tema de la actuación, ajá. Pero te puede hacer sentir tal cosa que puedes llegar como a esos, a esos límites y eso es como lo que hace un buen actor, un buen actor. Olvidemos todo eso. Lo único que quiero decir es que esto requiere mucho tiempo, energía, porque además estoy haciendo otras cosas que no tengo por qué estar aquí platicando, no tengo por qué estar aquí mostrando ni sampleando las cosas que hago. Es mi trabajo del cual estoy orgulloso y siempre les he dicho que como público lo que se merecen es contenido de mi parte y se los voy a dar. De calidad, ¿no? Cuando se tenga que dar. Soy un entretener, llevo 10 años buscando cómo otorgarles contenido que sea de su agrado. Y si este no es de su agrado, ver cómo poder hacer que sea de su agrado. Entonces, con esta filosofía, con esta filosofía dije, si yo, con las cosas que estoy teniendo y los proyectos que tengo aparte de internet, me forzo a cumplir semanalmente con todo lo que me esté indicando internet, uno, lo hemos mencionado aquí antes, la calidad de los proyectos baja y la segunda no tendría la misma energía para todo y no estaría contento haciéndolo. Entonces, ¿cuál es el punto de estarlo haciendo? Porque si bien está aquí su disfrute, empecemos por el motivo inicial por el cual se empezó a hacer esto. ¡Mi disfrute! Lo decía Cantinflas, la primera obligación del hombre es ser feliz, la segunda es hacer feliz a los demás. ¡Del sujeto! Ya la vamos a evolucionar. Del sujeto. Del sujeto, del humane. Del humane. Y pues bueno, tu energía estaba repartida. Si la reparto, claro que lo puedo lograr. Lo he hecho antes, pero ahí es donde se empieza a perder la felicidad y ahí es donde empiezas a perder ciertas cosas. Como les digo, cada vez que encuentro una zona de confort, me salgo de ella, pero también busco ciertas apapacharme, porque si no, ¿qué queda? Hemos tenido chingas anteriores en las que no nos apapachamos y nos terminamos volviendo locos, güey. Nos terminamos metiendo a una tienda en Monterrey a comprar ropa para sentir, dijimos, estuvo pendejísimo, dijimos, hay que sentir que estamos teniendo un domingo normal. El fin de semana. Y sentir que por fin podemos disfrutar, porque además nunca nos pusimos a pinche ropa horrible. Disfrutar un poquito de lo que estamos trabajando. Un poquito, un poquito de lo que estamos trabajando. Entonces, ¿a qué hora vas a tener tiempo para la familia si te partes así? Para esto, de por sí, he fallado un poco a mi familia y a ciertas amistades por estar haciendo esto, no me voy a sumar de compromisos, porque entonces le fallo a esta parte emocional y a esta parte que siempre hemos hablado aquí, güey. Si no estás bien en tu núcleo familiar, si no estás bien personalmente, qué chingados con todo lo demás. Es una máscara que tarde, que temprano se va a caer. Y estábamos diciendo ahorita en una junta que en Succession el abuelito amargado le dice a un personaje, le dice, le dice, le dice, le dice, le dice. ¿Qué le dijo? ¿Cómo se llama? El flaquito de Succession, ¿cómo se llama? Greg. Ajá. Le dice, ¿cómo estás, Greg? Y el güey le dice, muy bien, fíjate que he tenido mucho trabajo. Y el güey dice, uno de los mayores síntomas de la depresión, pensar que estar ocupado es estar feliz, güey. Entonces no es eso. Claro que puedes retacar tu agenda de mil chingaderas, pero se empieza a perder algo que se ha dicho aquí mil veces, güey. La persona que sostiene a la personalidad y si se acaba la personalidad no hay personalidad y se va todo al carajo. Y todo es un balance. Un hijo de comedia, no hay nada de esto, güey. Y exacto, encuentras el balance y básicamente es decirles que, Nero Desánimo, aquí sigue. Nero Desánimo, ñam, ñam, ahí sigue. Tenemos este nuevo proyecto que se estrenó ayer, que es Bodega Bank. Pasen a verlo. Tuvimos a Simpson a huevo. Es quincenal simplemente por un tema presupuestal y por un tema de agendas de grupos. Porque si por nosotros fuera, esa madre sería semanal. Entonces también tenemos que, porque además es una carta de amor a la música. Claro. Bodega Bank. Jamás se ha hecho... La neta, creo que sí es algo bien bonito que se logró. Se está haciendo únicamente por amor a la música. Por amor a la música. Porque queremos ver a nuestros artistas en sesiones. Porque sí existen sesiones en México y me metí en un tema por decir en Instagram, este, no hay sesiones aquí en México. Resulta que sí, ahí hay varias, pero una que esté dedicada a apapachar al artista, o sea, que le dé un set. No quiero menospreciar las sesiones que existen, pero que le dé un set, que le dé un espacio de entrevista, oportunidad, que tenga como, un poco como nos gusta ver las cosas y que nos gusta que se vean con esta producción independiente. Hacerlo como, hasta que no sea posible y de nuevo, porque es divertido, implica trabajo, sí, hemos tenido que hacerlo en fines de semana porque no queda de otra de repente. Un domingo. Pero al final nos hace felices y cuando hemos estado haciendo esas cosas, ahora que estamos trabajando en la producción de Querétaro en el espacio, que, wow, quita, no quita, se invierte muchísimo más tiempo del que pensábamos, qué satisfactoria esta, este encuentro de poder la sensación de materializar lo que estás haciendo y estar contento con tu trabajo porque lo hiciste y no vengo aquí a decirles como, y entonces por eso los invito a que sigan sus sueños, pero, si tú te enfocas, escuché una frase de Lalo y Sara, más verguísima que sea, humildad es poder trabajar con lo que tienes y no quejarte de ello, ¿no? Claro. Si, si tomas con lo que tienes los recursos que tienes para crear un ambiente laboral o un ambiente personal o un ambiente de relación o un ambiente familiar como tú quieres que suceda, vengo, noticia uno, no va a suceder de esa manera porque así es la vida y ese aprendizaje es justo lo que te va a dar saber en dónde estás, pero, si tú logras eso, vas a encontrar dentro de tus metas personales como laborales, felicidad todo el tiempo porque vas a estar cumpliéndote a ti. Era lo que estaba platicando ahorita con el aire que existe este triángulo de la psique humana donde a partir del miedo y el dolor tomamos, son las dos emociones, es lo que se dice. La emoción, la emoción es energía en moción, entonces, solo existen dos que son las que motivan todo lo demás, que son el miedo y el dolor. No, pero el amor, ¿por qué el amor es miedo estar solo? Y el profe Escalante me dice, muy de maestro de actuación, pensad eso, ¿no? Entonces, actuamos a partir de esas y tomamos decisiones que nos mueven en la emoción para nuestro bien, para nuestro mal, con las cuales fungimos como humanos, como fuente de energía, güey. Esto, no te vayas, no es una hippies, güey. Es una fuente de energía que cumple con esas emociones que son electricidad. Entonces, si tu cuerpo no las entiende desde pequeño, que es algo que no tenemos, güey, no nos explican hacer, porque el día que lloras en el kinder, todos tus compañeros se borran de ti, güey. Claro. Y el día que muchos lloran frente a su papá, dicen, listo, ahorita papá me va a abrazar. ¿Qué está haciendo usted, escuincle? Muchacho, no aguanta nada. No aguanta nada. Los hombres no lloran. Ahí es donde empiezas, y no estoy culpando a nada, es el entorno y es tu imaginación sociológica. Va a suceder y así es, güey, punto. No, y que muchos también venimos de una crianza probablemente en donde no se nos dejaba expresar tanto nuestros sentimientos, ¡Chingo! O no nos explicaron nada, o sea, ¿cuánta gente tiene la fortuna de crecer en un hogar de esos? En donde aquí siempre se habló todo, la mamá es psicóloga, la abuelita también, y de todos modos siguen saliendo cosas, porque somos humanos y está entre nuestras entre nuestros puntos como humanos fallar. Sí, no, hay errores. Sí, la gente erra, punto. Si vives pensando en ello, no de una manera paranoica, sino para otorgar perdón, no sabes lo feliz que eres, porque la gente falla consciente e inconscientemente, todo el tiempo falla inconsciente e inconscientemente. Cuando tú perdonas a alguien, llámese por fallar inconscientemente o por fallar inconscientemente, ¿hasta dónde, no? Está el nivel entre eso y ser pendejo. Pero si recuerdas que el ser humano, la neta, güey, si recuerdas que el ser humano falla, güey, y te mueves con esa bandera, vas a ser muchísimo más permisivo en todo, güey. Vas a decir, ah, mira, aquí está la persona fallando como yo fallo todo el pinche tiempo, güey. Claro. Y de nuevo, en todos los ámbitos, relación laboral, etcétera, etcétera. El humano falla, güey. Y si te metes a la cabeza lo fácil que es perdonarlo, sencillo. Es como dicen, ¿no? Estas frases mamadoras de fallar es aprender y este, aprender es vivir. Ah, chica, tú eres. Entonces, está este triángulo, ¿ok? Que están estos dos factores que te estoy diciendo de la emoción, el miedo y el dolor. Luego están, quien tenga una teoría distinta, por favor, compártala y la leemos y qué divertido, ¿eh? Estas dos motivan amor, ánimo, tristeza, etcétera. Es como un balance, una mezcla entre todo. Sí. de estos dos, se mezcla. Ajá, se hacen, pero están en como, es lo mismo, está conectado. Pero encima existe esta punta invisible, güey, que es la que nosotros inventamos en nuestra cabeza y es la falta de capacidad, que obvio, nos vamos desde atrás y es el miedo, ¿no? ¿Por qué tengo falta de capacidad para algo? Porque tengo miedo, güey. ¿Por qué no me quiero aventar a hacer esto laboral, personal, lo que sea? Vamos, vamos a la parte de atrás, güey, porque tengo miedo. ¿Por qué no tomamos la decisión de hacer esas cosas? Y lo que te decía del libro de Action Bronson que dice, dice yo, de morro que estaba gordito, era popular porque me podía dar vueltas de carro. Y me podía dar vueltas de carro. Y yo, creo que lo puedo lograr. Y desde la primera vez que lo hice, me aventé ese giro. Entonces, esta parte, este triángulo de arriba, esta pendejez nuestra que es, le tengo miedo a decirle esto a esta persona por quedar mal con ella. Entonces, ya no lo dices. Entonces, te quedas callado. Te quedas exactamente en el mismo lugar donde estabas, güey. Claro. Como lo explicamos, como, eres un actor que está muy nervioso porque va a un casting y está nervioso, ¿por qué? Porque tiene miedo de quedar mal con el director. Entonces, esos nervios lo bloquean y ¿qué pasa? No sale bien. No sale bien. ¿Y con quién queda mal? Con el director, güey. Entonces, vuelves eso y este es el trianguito arriba que no crean que es como ¡Ah! Y listo, ya está desbloqueado. Vayan a vivir la vida. No. Es un pedo y existe para cada rubro en la vida, pero cada vez que tú desbloqueas eso y piensas todo esto viene a partir de miedo y dolor y yo lo puedo atender de esta manera, quitas esta sí que pendeja que está arriba nada más diciéndote ¡No puedes! ¿Te acuerdas cuando lloraste en el kinder y se burlaron de ti porque lloraste y te hace decir ¡Sí puedo, güey! Y me aviento y me doy la pinche vuelta de carro. Claro. Sí, o sea, es como dentro de tu imaginación rompe la barrera que dice ¡No puede! Dentro de todo también la de la conciencia, ¿no? Que tampoco es como ¡Claro que puedo volar! Cuando le haga así voy a... No, no, no. Y que también vas aprendiendo como de los errores te van haciendo como ¡Ah! Ya la cagué, pero sé que puedo reintentarlo. Pero es enfrentarse y es algo que platicaba con un colega que hay un documental que se llama una película de policías está en Netflix es una maravilla y platican que a los policías es mexicano además sobre la policía en México y lo comprendes mucho a los policías sobre cómo los empujan de una plataforma como desde 12 metros y les vale madre si saben nadar o no y entonces dicen que ser policía es justo eso el tiempo en el que te quedas flotando entre que empiezas a brincar y la caída y curiosamente esa analogía de estar atorado funciona bastante bien para el mundo detenido dos años o para carreras en las que perdón que hable de repente desde el stand-up comedy pero es a lo que me dedico desde hace 10 años pero créanme que este mi curso mi curso funciona para entenderse fuera de stand-up próximamente pronto mi curso no me estaba diciendo un colega ciertos como miedos que tenía de del stand-up comedy que quería hacer distintos y que no sabía cómo enfrentarlos y le dije como hay que encontrar que de repente tenemos que seguirnos educando y encontrando nuevos retos ya llegaste a este nivel pues obviamente después va a haber otro más difícil es como el tema de que llega un momento en el que aprendes y después de ser del que más sabe tienes que volverte el aprendiz y luego volver a aprender y volverte a volver a ser el aprendiz y encontrar como nuevos retos que te puedas poner o o o o o no moverte y ser feliz cualquiera de las dos está bien tampoco te pases con bandera de huevón pero puedes elegir entre hacer todo esto que estamos diciendo que básicamente hay ciertas cosas que la carrera del comediante incluyen que es la parte no divertida ¿no? que es los bajones que nos dan cuando escribimos material y no está seguro de él son los muy sentimentales hay muchas ansiedades hay muchísimas inseguridades de verdad es mucha sensibilidad o sea la gente puede ver un show tú ves otro otro show el que tú eh diste entonces hay como muchos retos como escribir el chiste y bajar el texto y hacer y este e ir a este lugar y probarlo y salirte de ese lugar y otro que son o sea no son los grandes sacrificios pero son muy agotadores perdón si son sacrificios si son buenas chingas güey y estás probando tus nervios cada vez que te subes porque cada vez que te vas a separar si llevas poco tiempo estás nervioso porque eres nuevo y si llevas mucho tiempo estás nervioso porque ya debes tener algo que decir después de 10 pinches años ¿no? no te preocupa el decir siempre lo mismo ajá como como evolucionar tu comedia de nuevo porque lo que no se mueve lo que lo que está quieto se muere no es una cosa que les diga y tienes que evolucionar tu comedia es algo que sucede la comedia evoluciona si tú no te mueves te quedas atrás y ahí vas a estar te digo te puedes quedar en tu sillón y ahí va a haber como 8 personas en tu sillón y ahí van a estar y vas a poder vivir de eso toda tu vida están estas dos que tú puedes elegir la que yo elijo personalmente es la de seguirme retando entonces le decía a esta persona como bueno desbloquea este nuevo logro de hacer esta nueva cosa que probablemente no nos encanta y ni siquiera es miedo güey claro vamos desde o sea miedo es el origen de pero que que es no lo he hecho nunca esto güey es como la primera vez que tú subes soy nuevo en esto ajá una vez más soy nuevo en algo y así va a ser toda tu vida pero es parte de ir forjando vas a ser nuevo en algo vas a ser nuevo en familia vas a ser nuevo en amistades en tres años el discurso social del mundo cambió la manera en la que hablamos cambió la manera en la que te refieres en una fiesta a las personas la manera en la que dices en voz alta algo todo eso la que actúas todo eso cambió que chingados crees que va a pasar en dos años güey que caros crees que va a pasar en diez años que todo es evolución todo es evolución somos sociedad estamos en movimiento imagínense que nos estabilizáramos ahí que hueva será como si jugaras el age of vampires como que pasa no se mueve de antigua roma yo había yo había comprado la edición que traía las nuevas batallas y que hueva estar siempre en lo mismo pues ahí es donde no juzgo y hay gente que está muy feliz ahí pero ahí es donde te tienes que preguntar si realmente estás completamente satisfecho y si realmente estás completamente lleno o sea levantarte en la mañana verte al espejo dos segundos y cuando salgas de la ducha cuando te laves tu carita decir como me siento personalmente en la vida sigo en este pinche clavado sin caer en el agua o estoy sintiéndome pleno y contento para salir no para existir déjate para salir para existir como como persona muchas veces puedes salir pero estás hundido si me entiendes muchas veces dices ah si ponerse una máscara es facilísimo esa es otra que hacemos muchos comediantes en muchos shows a veces no estamos de humor y mira pero es eso rétate no me quiero disculpar no siento como decirles si les fallo como audiencia créanme que estoy ocupado construyéndome personalmente o construyendo personalizándote también construyendo algo mejor para ustedes algo más grande en un inicio estábamos en los escenarios y luego llegó Vine entonces estaba muy divertido Vine pero yo sentía que eso no era mi lo que tenía que ser me ayudó demasiado pero luego llegó la oportunidad de hacer YouTube pero me fui a la televisión y años 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 después dije vamos a brincar a YouTube y dije como seamos ese estando pero que no digo que soy pionero pero seamos estando pero que se brinca YouTube y ahora quiero eso quiero seguir a los no sé en cuántas pedas te lo he hablado cuántas veces te he dicho ve el productor ejecutivo de la serie güey es el actor y es el guionista y es el sí ahorita hay metas más grandes sí que ya quieres llegar a cumplir que estoy buscando cumplir y que aparte tengo la fortuna de trabajar con gente que admira un chingo y que lo hace de una manera increíble o sea como tú como Maggie como Frank como Juan Carlos como Alex como no me voy a poner porque va a aparecer este discurso agradecimiento de los Oscars a mí no me dijiste a mí no oye escúchale y no me nombraste pero pero estar es casi esto sí es como un sueño y estoy teniendo la oportunidad de estar aprendiendo a hacer algo que me encanta y que no estudié porque venía haciendo unas clases de actuación y dije no mames mi universidad estaba aquí fíjate me equivoqué no decir que me equivoqué porque era lo que en esa etapa lo quería y es lo que me permitió estudiar publicidad y estar en las comunicaciones hacer varias cosas que hice pero es importante moverse y sucedió en esto que hasta se platicó en terapia como a ver cuál es tu pedo con ñam ñam güey cuál es tu pedo con neurosis y ánimo güey por qué por qué sí y no y sí y no y sí y no y les voy a decir esto es amor ok es amor y entonces aunque existe este impulso en el que yo me pueda mover a mis clases de actuación y me ponga a escribir nuevos chistes y me den pequeños papeles que se agradecen demasiado ehm es 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 hacer tus proyectos es es empezar a hacer lo mío y en el este amorcito que le tengo a youtube es cuando digo mierda no tengo porque está bien divertido güey y porque hemos quedado aquí una audiencia bien chida entonces no lo voy a hacer o sea el mismo ímpetu y cariño aquí están eh y por eso solo si de repente esto no es semanal créanme que que no es que no es que yo esté soltando no es que esté tirando hueva es que estoy teniendo una semana en la que me estoy enfocando demasiado en poder trabajar en algo chingón eh tanto para mí como para la audiencia como para la gente que es justo para como para ustedes y entonces eh pues con esa nada les quería platicar eso y pues que anda con canje güey ay ese güey ese güey anda así está bien loco güey ey no ese no es término ese no es el término ese no es el término está bien zafado ese no es el término ahora estaba con los con los mirreyes estos que se volvieron millonarios este no no eh se volvieron virales perdón diciendo que vendieron depas ¿no lo has visto? ah sí 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 hola soy Regis Antibáñez y vendí los depas en dos meses este y hubo un pobre güey siempre hay un pobre güey siempre hay un pobre güey siempre hay un pulgar siempre 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 güey que se lo agarraron de bajada güey no no ni me pongan la foto aquí se lo agarraron de bajada porque se lo agarró el vato el vato tiene una cara peculiar y ya lo empezaron a agarrar de memes para todo y a veces y miren sí que bien es un meme ajá oye ¿cuántos depas vendió? este uno en dos semanas también eso le cagó a la banda también eso le cagó a la banda como de hoy andas muy farolito güey todos tardaron varios meses en vender un depas hay uno que está avergueado güey hay uno que traía aquí su putazo de antro güey o sea ese ese es de ey te madreaste güey te reventaron una pinche botella de bacardí en el antro ¿cómo que no es que bacardí? vendo depas y traía su vergazo aquí pero entonces estaba pensando en este sujeto porque vamos a reírnos vamos a reírnos ok vamos a reírnos porque Neurusia ni nada más así empezó super salvaje güey vamos a reírnos había perritos peleadores que chistosa la gente involuntariamente chistosa güey que risa que risa la gente me mama un chingo el del que está un güey en el en el espejo que está así como bailando que tiene como su bigotito ahí te va ahí te va ahí te va ahí te va ese para mí es la mejor joya para el promedio mexicano un mi rey que aparece diciendo desde que vendió un depa le caja a la madre o sea nos lo platicaba Jimena Sariñana aquí o sea como güey por ser hija del director Sariñana me odiaban y yo ni siquiera había hecho nada güey entiendo entiendo el privilegio güey entiendo sí pero me tocó estar aquí me tocó estar aquí soy buen pedo güey ¿qué hago? entonces por eso la gente eventualmente la quiso es buena le cayó la boca a la mano ajá y en vida real no traes a una Renata ¿no? le fue cayendo la boca a la banda entonces surge uno de estos personajes 1222 si nos caga a todos entonces la gente piensa es un poquito lo que se dice del zombie decía un director de cine que lo que a la gente del formato zombie le encanta en estudiar en videojuegos es que va a sonar medio enfermo esto ¿ok? pero estás matando humanos pero it's ok o sea es como el único contexto en el que matar humanos está completamente bien bien no está como ay que tal que los no o sea si no nos comen güey hay que entonces decía como que te da esta oportunidad sí se me fue el pedo por el uso de mi analogía cuidadosa por mi peligrosa analogía de George Romero estamos hablando de Jimena Sariñana bueno ajá entonces la gente toma a estas personas Peña Nieto güey Peña Nieto era un fantástico zombie güey todo el país lo odiaba ahorita como comediante yo por hacer chistes de Andrés Manuel López Obrador me meto en pedos la mitad de la audiencia no se ríe güey te acuerdas cuando Peña Nieto no güey estábamos tomados de la mano todos haciendo chistes de ese cabrón cuando se le cayó su paste deja tu bufla en una eminencia de show mi beat favorito para decir en el escenario este pero era era una burla común güey todos nos cagaban todos nos burlábamos todos lo odiábamos estábamos comunes en eso entonces sucede con estas personas que la gente dice ah me caja la madre porque vendí un depo en dos semanas y tiene una cara chistosa entonces muchachos vamos a quemarlo y hacen es cuando internet empieza a cruzar la línea esa deja el pinche micrófono que se hace antes una es que se desacorda perdón perdón manda perdón bandita pues es que el manu güey este sujeto sí la de led maverick ok el primer día decirle a led maverick y chingada a su madre estuvo chistoso el primer día hasta él lo compartió hasta él le pareció chistoso día 15 güey entonces no sé cuál sea la posición actual de este güey porque casi ya no entro aquí viejo hipster ya no entro mucho a las redes sociales de los memes o si sí no sigo ese tipo de cuentas de memes donde se pueda compartir la imagen de este sujeto lo que sí pensé porque pues sí o sea ya vi uno como que este es el más pendejo de todos ¿no? así ¿a quién más le caga este? o sea el par que vi entonces a la gente se lo ve a que ese güey es un humano en su casa enterándose de todo eso o sea es un güey que está sosteniendo un celular y que no solo internet se está borrando sino todos sus amigos así güey todos sus amigos todos sus familiares están mandando stickers de él están mandando las fotos le están diciendo que eres famoso sí y de repente ya cruza la parte digo no sé si llegó ahí y nada más estoy utilizando esto como ejemplo para que tengamos cuidado porque incluso me utilizo a mí como ejemplo de repente hay un punto de inflexión güey se nos pasa la mano con el chiste porque somos comediantitos y somos chistositos y entonces es cuando se pasa debería llegar hasta cierto punto pero esa vez dije a ver ¿qué pasa si lo llevamos hasta allá? y lo mismo de repente pasa con la internet en México de repente nos pasa como figuras escondidas en la web burlándonos de personas a ver otro poquito güey otro poquito más y entonces ya se cruza la línea en la que se convierte una broma en bullying y que ya no es vida también para el para el pobre vato güey para el personaje que esté en tendencia nada más tener la conciencia de que cuando se burlen de cualquier persona uno recuerda que no puede cambiar ese aspecto en ese momento o sea si te vas a burlar de las pendejadas que dice alguien eh está bien ven a burlarte de todo lo que he hecho pero si si yo me empiezo a burlar de tu aspecto no lo puedes a poder cambiar güey y puedes ser desde la vestimenta güey si yo te dijera güey tu pinche playera no puedes hacer nada ahorita la vas a traer de aquí a las ocho de la noche y ya no vas a decir este culero me hizo sentir mal güey me le echó a perder me le echó a perder mi playera que tanto me había gustado entonces así eso mismo le puedes hacer a una persona con sus rasgos físicos lo cual no está bien güey porque recuerden que es un humano y en el momento en el que ustedes empiezan a decir ah creo que es un humano ok levántense un día haciendo tendencia quiero ver que su jeta esté en todos lados así que agarran una foto suya así y que los colocaran en todos lados y se burlaran de ustedes y no le digo porque nunca están en esa posición o si salvo que la neta cuando el chiste ya no voy a retomar más el chiste agarrar una foto mía así y era muy chistoso una de las que estaba abriendo una puerta como si de que ¿qué? ¿qué hice? ¿ahora qué? no pero a lo que voy también es de que si de repente te vuelves tendencia siendo famoso es incómodo que estás acostumbrado a que la gente o estés en el foco público imagínate una persona que no está acostumbrada por eso te digo güey tú escucha de neurosis y ánimo porque no no pensemos en en famoso aparte yo soy que celebridad celebridad de celebridad de puedo caminar en paz por una plaza pública y no pasa nada no va a pasar no se va a descontrolar nada no soy Luisito y si vamos a las pirámides nomás me hizo una carita como de por mi si iba hizo una cara como de eso tiene que ir a lugares sí pero eso acá voy a Iraj ahí donde me piden fotos güey está bien verga güey como dice el Santa Fe envita carnal vaya dato perturbador entonces bueno el punto es procuren o sea en el chiste procuren jamás pasarse de verga jamás pasarse de verga recuerden no caer en eso no recuerden en caer en un frente en alguien un día vas a estar ahí güey probablemente o si no nada más sea humano no sabemos si un día vas a estar o no pero pero que tal que eres humano y recordando que el humano falla y recordando que a ver yo tengo una cosa que prefieres fallar o no fallar ah fallar ajá fallar sí prefieres fallar dijiste pues sí güey o sea muchas veces aprendes de fallar güey no pero o sea realmente mientras no no prefieres fallar ajá pero cuando 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 no cuando no pasa uno prefiere no fallar entonces mejor si tienes la opción de no fallar no falles no está tan difícil solo no falles pero arriesgate arriesgate quédate en la línea quédate en la línea es más fállate a ti pero no estés chingando gente ok exacto es sencillo es sencillo o o pírate y y busca salir de tu zona de confort y una vez que encuentres cómodo tu tu departamento búscate una casa y una vez que encuentres cómoda la mansión múdate a otra mansión en una ciudad más cara y cómprate otra y cómprate un yate o quédate en el sillón güey las dos están bien están bien nada más ten claro cuando te despiertes está bien sencillo cuando te despiertes se afronta tus decisiones tomas un respirito güey y dices como me siento así güey y ya nada más ese mételo a tu sketch y ya güey así te despiertas y así antes de hacer cualquier cosa mientras estás tomando tu café si te estás haciendo tu café te estás te estás preparando un té te estás sirviendo un vaso de agua mientras te estás abriendo la regadera mientras estés previo a hacer algo o o ten un cuaderno al lado y ahí anótalo respira y respóndete como estoy y a partir de ahí en las cosas que hagas en tu día a día personales laborales familiares respóndete cómo estás y el ambiente que quieres crear y lo que esté a tu alcance poder crear y busca y lucha por eso y eso la obligación del humano es ser feliz la segunda es ser feliz a los demás no está tan difícil ¿no? o sea es trabajarlo bien ¿no? o sea ya te les dije aquí están los cursos güey o sea está acá abajo el link contaten el curso personal donde les va a poder decir le puedes tomar una clase con el tío Richard así una clase con el tío Richard te pueden te pueden dar nota de cómo te sientes hoy y ya te respondes tú solo así lo pones audio así cómo te sientes hoy ya cuando te lavas los dientes te estás bañando y ahí dices ah creo que hoy me siento de esta forma ¿cómo estoy güey? ¿cómo estoy? procura que sea en la mañana y también procura respondértelo en varios momentos del día porque lógicamente eres humano y pasas por varias emociones hace mucho le decía a un terapeuta es que luego estaba en la mañana estaba triste y no estaba contento y luego en la noche estaba enojado y me dice ajá sí ¿qué? son sentimientos güey sí son circunstancias pasan güey y yo ah pues chinga tu madre quién te crees y me fui güey me hundíe güey pues me hundíe güey yo pongo mis reglas me hundíe yo pongo mis reglas me hundíe y si pueden van a terapia y algo muy chilo otros dos colegas de la comedia están estudiando cursos de preparatoria universitarios que en algún momento no pudieron cruzar se me hace se me hace eso es ¿sabes? es en el momento en el que les fue posible retomarlo para decir soy una persona informada soy una persona que que quiero superarme ajá y que una vez que tengo la posibilidad lo hago no estoy en el speech de aquí estamos superándonos independientes lo podemos lograr somos capaces somos hombres capaces somos mujeres capaces porque son de ambos sexos además en vez de en vez de todo eso es como hey no tengo speech lo hago en el momento en el que me fue posible pasé del speech y no criticando una cosa u otra simplemente aplaudiendo la decisión de estas dos personas de en el momento en el que tuvieron un ingreso económico que pudieron haber gastado en ropa en pendejadas lo están utilizando para sus estudios para su persona para su persona para cumplir las metas quieren y para dentro de todo esto volverse mejores personas dentro del ámbito del entretenimiento y poder ser más mejores más mejores o sea poder ser más capaces y mejores comediantes a la chingada y se agradece y se aplaude y son metas que ellos tienen o sea es como como cualquier otra persona puede tener otra meta si te pones una meta y la vas cumpliendo creo que cada vez te vas volviendo una mejor persona vas cumpliendo las expectativas de tu persona y esa persona cada vez va a ser más feliz ¿por qué? porque no te debes nada el profe Escobar lo dijo bastante acertado bastante bastante acertado porque la del sillón puede ser cómoda pero respóndete bien ¿cómo estás diario? y me dices ¿qué opinas? me dices si si está siendo la más óptima porque no es el deber ser los quiero mucho muchísimas gracias por su paciencia son un público bien bonito y aquí vamos a andar les amamos y no nos olvidamos de la banda aquí andamos no nos olvidamos de la banda domingo está bien quisiera más que domingo estuviera aquí aportando su buen contenido su buen humor y todo se hizo viral en tiktok se hizo viral en tiktok domingo viral en tiktok que mucho pues que no se olvidan de la banda no se olvidamos de ustedes de verdad miren puede que no haya salido Neurosis y Ánimo la semana pasada pero salió Bodega Bang ayer ayer bueno sí 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 pero pero ya se está planeando y vamos a volver a viajar para hacer ñam 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 si viene chido y Bodega Bang también y Bodega Bang también y Neurosis y Ánimo aquí va a estar aquí va a estar trabajando para ustedes procurando que esto sea semanal si me ausenté de verdad es este carnal si vas a dar dos pasos atrás que sean para tomar vuelo muchísimas gracias yo soy Ricardo Farrell recupérate domingo te quiero mucho carnal arriba el Cruz Azul Manchester United que onda estás cansado de que tus papás te digan que eres hundo o nadie pues ve ahora y róbales la tarjeta de crédito porque por dos cincuenta dólares puedes tener crédito como productor de Neurosis y Ánimo episodios completos y antes de que salgan quieres irte más lejos por seis dólares puedes tener episodios de Ñam Ñam Extendido más lo mencionado anteriormente wow Ñam Ñam Extendido que se ve que se dirán mientras se está comiendo ese Ñam Ñam que no conocen todos socio socio porque estamos en una época de ser inclusivos por 11 dólares tienes acceso a todo lo anterior mencionado que es crédito como productor episodios completos episodios antes Ñam Ñam Extendido Ñam Ñam Antes Meet and Greet live mensual descuentos en merch que más quieres que te manden un pedazo de mis uñas cada mes que más que más quieres que más quieres descuento en merch permanente además porque siempre estamos sacando merch como estas que se acabaron rapidísimo siempre nos ocurren ideas loquísimas sí somos los jefes ánimo una y otra vez porque no todo se va a acabar